Hola, muy buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Jairo Ramírez Ibanco, soy estudiante de Primero SMR en Colegio Salesiano de la Universidad de los Muchachos. Estudio en grado medio informática. Bueno, hoy voy a explicarles un poco de lo que es en sí el programa, ¿vale? Voy a explicar sobre lo que tienen que saber que es un programa de audio y sonido donde tú puedes manipular o hacer recortes o extender la canción, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es poner un pequeño audio que he hecho yo en mi casa y espero que os guste y luego empezaré a explicar sobre cómo se utiliza el programa. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a nuestra radio, Westra Radio. Gracias por sintonizarnos esta vez. Espero que os guste lo que vamos a escuchar hoy, espero que os diviertáis y espero que nos sigan escuchando a la radio que se llama Nuestra Radio, Westra Radio. Es a las 7 de la mañana. Muchas gracias chicos, espero que os guste la canción y pues bye bye chicos. ¡Gracias! 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 Lo que yo hago contigo ya es distinto Cuando un trombonecer Y en todas las noches desaparecer Y yo no sé si tú eres el fin Pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Cuando un trombonecer Y en todas las noches desaparecer Y yo no sé si tú eres el fin Pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Un bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a traer lo que quieras romper Es el vicio de ti que me hace mal Yo no sé si me hace bien Dime qué vas a hacer Me estoy poniendo pa' aquí Si no quieres de a mí Yo no voy a aparecer Yo trato de explícerte y tú no quieres vender Sé que me miraba Voy a mandar que ella tenía La calada y concava Y quería que él me bailara Y yo dije que la música nunca me la bajara Y se está prendido en fuego Cuando se enamore ya está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendido en fuego Que no se enamore ya está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que... Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Así Pa' mí que doctor estaba vendiendo el día que yo nací Baby, voy a mandar en el suelo Y juegarte con el pelo El pelo Tu cuerpo es puro, veneno Bebé, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levanta Ella me enfoca Pero ella me levanta Y yo me embaraché Y de ti me olvidé Y tú peleas Una y otra vez Y yo me cansé Y muchas gracias chicos por sintonizarnos Gracias por sintonizar a nuestra radio Vuestra radio Ya sabéis como a las 7 de la mañana Espero que la paséis bien hoy Y sobre todo vivir Pero la vida, vivir la vida intensa Siempre como se fuera la última vez Gracias por sintonizarnos Y bye bye chicos Bueno, este es un poco del audio Que estuve manejando En casa Y pues voy a explicarle Cómo se maneja y todo eso Entonces abrimos ese programa Que se llama Audio City Y mientras que abre Abrimos también la carpeta Lo podéis hacer de diferentes maneras Podéis abrir aquí Y poner Abrir un archivo ¿Vale? Y os va a aparecer esto Y os si no Ponen en esta carpeta Y solamente Jalan el archivo Hacia el programa ¿Vale? O podemos poner también Otro archivo En este mismo programa Bueno Entonces Esta es la canción Va a sonar las dos canciones ¿Vale? Ahí como escuchan Suenan las canciones Muy bien Lo que pueden hacer es esto Acá en lo que aparecen los nombres ¿Vale? Dice solo y silencio ¿Vale? Entonces Ponemos Solamente queremos escuchar esta canción O si queremos iniciar y queremos escuchar esta canción Podemos ¿Vale? Lo que tiene que saber está en la caja de herramientas Número uno Está en la caja de herramientas ¿Vale? Esto es para señalizar lo que quieres borrar Damos suprimir Lo que queremos borrar Y si queremos restablecerlo Ponemos control Z ¿Vale? Con este Con este Botón que veis aquí Puedes arrastrar Y mover Las ondas de música O de audio Que estás aquí Y con este botón Que aparece el lápiz ¿Vale? Es una forma de Grabar audios Pero Tiene que Tiene que Tiene que ser Muy Muy junto O sea Tiene que ser muy separado Para que puedas cambiarlo Por ejemplo Yo aprieto Control 2 ¿Vale? Y me va a abrir Esto Y seguimos con El control 1 Ahora Con el lápiz Podemos modificar La sonda de sonidos Mira Podemos modificar La sonda de sonidos Si queremos que sea más grave Más No sé Que sea aguda la canción Podemos Hacer diferentes cosas Para restablecer de nuevo Apretamos Control 3 Y de nuevo Vuelve a la canción Tenéis también aquí Las ondas Que pueden Tener las ondas De esta forma O pueden tener Las ondas De esta forma Como Como os guste No sé Y entonces Yo utilizo mayormente Esta ¿Vale? Y entonces ¿Cómo grabo un audio? Mi voz en sí Pues En esta parte Que aparece ¿Vale? Nosotros apretamos Clip Pero primero Tienes que estar En pausa Como siempre Apretamos este botón Y mientras que Tú vas hablando Vas comunicando Algo Vas diciendo algo ¿Vale? Esto va grabando Tu voz O el audio Que quieras poner Entonces Ponemos El de aquí Ponemos pause Y podemos El clip de aquí Este clip Que podemos mover Y este trozo Que está aquí Es el trozo Del audio Que tú has grabado ¿Vale? Que tú has grabado Con tu voz O con No sé Con tu móvil Que le pones Si quieres grabar Esa canción Esa parte Lo pones ¿Vale? Entonces Lo que hago Para unir las canciones Es esto Es separar Primero Los Estos Separar Primero Las ondas ¿Vale? Cortar por ejemplo Vamos aquí Cortamos Este trozo Quiero que se escuche esto Hago clic de aquí Control C O sea Copio y pego Control C Y control V ¿Vale? Y entonces Este trozo Va a ser El que va a aparecer Primero Y luego No sé Quiero que aparezca También el trozo De abajo Pues ponemos solo Copiamos este trozo Control C Subimos Subimos Y control Control U ¿Ves? Dos Tres Cuatro Clicando cerca Espero que os guste Lo que vamos a Copiamos esto Lo Alineamos Y listo Y luego se vuelve al inicio Como ya conté Pues esa es la forma De cómo se utiliza El audio O cómo quieres Simplemente Borrar una parte ¿Vale? O meter otras canciones Que tú quieras Pues nada Este es cómo funciona El programa Tiene muchos Como efectos ¿Vale? Pero este es un tema Más amplio Así que Pues hablaré Otro día Pero Este es lo más básico Que tienes que saber Juntar una canción Cortar Mover Mover las ondas Donde tú creas Conveniente El lápiz Para bajar Las ondas Que quiere ser Más gruesa O más aguda ¿Vale? Y esta lo que es Es agranda ¿Vale? Este por ejemplo Yo creo que esta Esta onda Parezca más gruesa Y esta onda Más Como de un bajo ¿Vale? Ahora lo que va a aparecer ¿Ves? Del sonido alto Se va a escuchar Un sonido bajo Con eso podemos manipular Subir el audio O bajar el audio Que quieran de la parte Y de nuevo Cuando quieran Modificar algo Siempre tienen que poner la pausa Siempre tienen que poner la pausa Luego van a esto Y lo modifican Como quieran Agrandando Bajándose el audio Todo eso Grabas tu voz Y luego le pones Una música de fondo Y la música de fondo Tienes que bajarla El volumen Y el audio Tienes que subirlo ¿Vale? De este modo Por ejemplo Vamos aquí Escuchamos de nuestra Esta parte Cuando tienes un audio Se escuche más el otro El lado derecho O el lado izquierdo Cuando tienes un Unos cascos puestos ¿Vale? Pues entonces sería Lo más básico Que les puedo enseñar De cómo editar una canción Cómo meter Más Audio de música Y cómo grabar Tu misma voz Y cómo Subir O bajar el volumen ¿Vale? Entonces eso sería Lo más básico Y pues nada Eso sería Lo que es El programa Audacity Y pues muchas gracias Aplausos 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 ¡Gracias!